La tecnología cada vez abarca más espacios en todos los aspectos de la vida, principalmente en el sector laboral. Luego de un convenio firmado entre la Asociación Nacional del Café y la empresa singapurense de tecnología alimentaria Profile Prime, se proveerá a los caficultores una plataforma digital para evaluar los granos de café de manera eficiente a través del uso de un analizador portátil que ofrece información basada en datos e inteligencia artificial. Con esta tecnología, las personas podrán conocer mejor su cultivo, mejorar el rendimiento de cosechas, contribuir con la reducción de tiempos de clasificación, acortar el ciclo de ventas y disminuir la huella de carbono por el menor envío de muestras requerido. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.